Trollencio 911 Trollencio Bueno, para la primer curiosidad de la tarde, quiero que pongan atención a este gilipollas que voy a atropellar Ya lo vieron, pues bueno, una de las curiosidades por las que más pajas se hicieron en los comentarios Fue que entrara al salón de tatuajes y aprovechara el menú de trampas, para traspasar el espejo En el cual podemos ver gente al fondo junto con una maquinita de juegos Pues bueno chicos, hoy es el día, después de tantos años de misterios y pendejadas Por fin entraré, e iré hasta allá Ahí vamos, mierda Es un poco difícil viajar en el inframundo con el menú de trampas Pero como les decía, este calvo El cual atropellamos en la entrada, estará ahora aquí Pero que mierda, no, espera Y si entramos a jugar maquinitas, y luego perdemos al igual que Zolagor perdiendo ligas Podremos apreciar que este calvo de mierda Volverá a estar aquí Joder otra vez Puto de mierda, que acaso no te mueres Y ya, eso ha sido todo, y como ñapa, si se preguntan que hay detrás de esta puerta Pues nada, solo es una textura vacía, como el vientre de tu tía A la verga Pasemos a otro bug Joder, moral maldita sea Este es mi barrio, ya llegué a poner orden Bueno, otras de las cosas que más me pidieron que hiciera en los comentarios Parece como si alguien se hubiera creado multicuentas solo para recordármelo XD Trataba de que entrara a la casa de los Johnsons y usara el menú de trampas para subir al techo Y al hacerlo, veremos dos flechas Una es la casa de Raider, y la otra es la casa de Sweet Pues bueno, luego de entrar a la casa de Raider, no habrá forma de salir A no ser que usemos el menú de trampas Y al salir, podremos ver los objetos de la casa de CJ como si nada Girando de forma sexy como siempre XD Aunque sea algo curioso, hasta aquí todo va normal Pero lo realmente misterioso ocurre cuando nos dirigimos a la segunda flecha La cual, nos llevará a la casa de Sweet A la verga Pero, al entrar y salir de ella, nos pondrá que estamos en la casa de Raider Y luego en la casa de Sweet O sea que cojones, las casas se han fusionado o que carajos Ja 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 Por favor que alguien me explique esto en los comentarios Porque sinceramente no lo entiendo Pero bueno, si queremos salir de este enorme bucle infinito Solo debemos meternos al cuarto de Sweet Ya que no tiene texturas físicas Caeremos a la verga, y al caer Veremos varias puertas Yo entraré a la del medio Y al entrar, estaremos de nuevo en la casa de CJ Y al salir, estaremos de vuelta en el mundo material O mundo físico Muchos ya han mostrado esta curiosidad en sus canales sin usar mods Yo lo muestro así porque es algo que nunca había mostrado en mi canal Y me gustó mucho este misterio Gracias a todos aquellos que lo compartieron Perdón si no digo sus nombres Es que son realmente muchos Pero esperen, los bugs o curiosidades sobre el viaje entre dimensiones no termina ahí Ya que también me pidieron que hiciera lo mismo en el Motel Jefferson Este mítico lugar que muchos recuerdan gracias a mi famoso Creepypasta Bueno, ocurre que muchos decían que en el techo son apreciables varios disquets Bueno, no se que piensen ustedes Pero estoy seguro que se sorprenderían si les digo Que cada uno de esos disquets no pertenecen al Motel Jefferson ni sus habitaciones ocultas Por el contrario, cada disquete pertenece a habitaciones de hoteles y pisos francos de todo San Andreas O sea que carajos, ¿es acaso el Motel Jefferson el hotel que conecta con todas las habitaciones de hoteles y casas del juego? Pues eso parece, cada disquete nos hará salir en otro hotel diferente Y así sucesivamente Por supuesto que para acceder a estos disquets es supremamente necesario usar mods La escoba voladora o el menú de trampas No existe forma natural de acceder a estos disquets sin hacer eso Es algo muy pero muy genial saber que después de tantos años El Motel Jefferson si escondía algo grande Y era su enorme conexión con todas las habitaciones de hoteles y casas en el juego Pasemos a otro bug Muy bien, seguimos con los bugs de dimensiones Ya parece que es algo que se volverá casual Ja ja tranquilos Ya vienen otros bugs más interesantes Bueno, este bug me lo pasó el usuario Manuel Olmos Se trata del Amunation secreto o oculto del juego Para acceder a él, debemos venir a Angel Pine Este desértico pueblo de mierda en el que vive Margulete Viene el burro y te la mete Mierda Trata, de que si queremos acceder a un Amunation eliminado de la versión final del juego Debemos usar el menú de trampas Subir al techo Y al subir, veremos otro Amunation Bueno, lo seguido será ir hacia él Y una vez estemos ahí, deberemos salir Al salir, estaremos en el pueblo de las payasadas en las venturas Vale, ahora volveremos a entrar Debemos asesinar al vendedor de armas Toma, racata, plan, plum, plim, plam Y ahora, volveremos a usar el menú de trampas para subir al techo del lugar Una vez hecho esto, encontraremos una flecha amarilla de entrada Y ahora, nos dirigimos hacia ella con el menú de trampas Y así, accederemos al Amunation oculto del juego Lo único que tiene de diferente este Amunation a todos los demás Es que tiene dos pisos, todo contenido en sus dos pisos Con la calidad de los dos pisos en los dos pisos Por supuesto que eso lo hace más llamativo y especial Me ha encantado este lugar Y por supuesto, que luego de haber entrado no existe forma alguna de salir de él Y volver al mundo físico Las únicas formas de salir es suicidándonos Cargando partida O usando el mod de la teletransportación XE Gracias Manuel por tu aporte Muy bien Lo siguiente será un bug de cinemáticas bien sabroso Que me pasó aquí por Youtube El usuario Mundo San Andreas Trata, de que en la famosa misión de Lightroom Donde el gordo pendejo de Smoke se pide su famosa orden Ocurre un curioso bug de cinemáticas Y es así Cuando inicia la cinemática de que llegamos al Looking Bell Podemos ver que en el interior del coche no hay nadie Pero ustedes me dirán Donde carajo están esos hijos de puta Pues bueno Están afuera super bugueados de la manera menos inesperada posible XE Jajajajaj no puede ser Ya matenme por favor Jajajaja Pero vale Los bugs no terminan ahí Al salir Veremos de nuevo el vudú de los vallas Que por supuesto Nadie conduce XE Y miren como se teletransporta el hijo de puta Pero lo más curioso Es que al girar El coche tiene las ruedas hacia la derecha Y así se pega tremendo de rapazo Jaja Me recuerda al dicho del viejo Hawkson Horner Que decía Gira a la derecha e irás a la izquierda Ya lo ven es verdad Muere puto gordo hamburguesero por no ayudar a matar a esos cabrones Hijo de puta Mataste al futuro dios de los santos Ahora quien te mandará a chingar el tren Wee Putos traidores de mierda Gracias mundo San Andreas por tu aporte Entonces ¿Iremos por hamburguesas? No cabrón Iremos a recoger a mi novia Michelle Por favor trata de comportarte O me voy a emputar demasiado carajo Bueno CJ No haré nada siempre Y cuando ella no me haga nada Te tratará bien Ya lo verás Bueno El siguiente bug me lo ha pasado el usuario Leon Hopman Y es muy bueno No es necesario tener mods para apreciarlo Trata De que cuando vamos con un acompañante a visitar a Michelle La novia de San Fierro Esta querrá conducir Y al hacerlo Se subirá atrás Haciendo que nuestro CJ vaya de copiloto Fuera del auto puto anormal de mierda Hijo de puta malnacido cabrón Y ahí comenzará la diversión El coche se comenzará a conducir solo Michelle estará conduciendo desde la parte trasera del coche Esto es una completa borudez Pero es muy bueno Ja 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 Bueno luego de eso llevaremos a comer a Michelle Vamos amor Prueba las alitas de pollo Están más sabrosas que las waifus imaginarias de Kitendo No me gusta la comida para gordos Pudrete Joder mesero No traigas el anillo carajo Al salir Nuestro acompañante dejará de ser un miembro de banda Y al entrar al coche Michelle lo sacará xD Baja del coche maricón de cagada hijo de perra rosadita Hija de puta como te atreves ahora te la verás conmigo No bajar el coche puta flacuchenta de mierda Te voy a reventar las rodillas maricona malnacida Puto juez de mierda No toques a mi novia carajo Guaaaa Soy una desgracia Y ya En eso básicamente se trata el bug de llevar acompañantes con la novia Ocurre con casi todas Pero es más apreciable con Michelle Gracias Lean por tu aporte Y bueno trolencianos Eso ha sido todo por hoy lunes Espero que les haya gustado Nuevamente los invito a que me sigan pasando más bugs de misterios y curiosidades Aquí en los comentarios o en mis redes sociales Que quedan en la descripción de este video Los estaré leyendo Por otro lado Esta será mi última semana de vacaciones Y luego volveré a la universidad Como consecuencia de eso Ahora sacaré videos solo cada semana Así que espero lo comprendan Bueno, gracias por ver el video No olviden compartir, comentar, dar a like, dislike Subscribirse en de suscribirse en y denunciar Y nos volveremos a ver este fin de semana con un nuevo video de parodias No se lo pierdan Hasta pronto Te gustaría ser saludado al final de mis videos Así como a esas personas hace un momento Es muy fácil Solo debes ir a mi página en Facebook Y compartir cada video que suba Así revisaré los videos compartidos Y determinaré que personas saldrán saludadas en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!